El peregrino ruso Anónimo 2 Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará JL 3.32 y Act 2.21 3 Índice Prefacio 4 Primera parte introducción por Jim J. Vian 8. Primer relato 14. Segundo relato 27. Tercer relato 58. Cuarto relato 62 Segunda parte prólogo por Charles K. R. F. F. D. 91. Quinto relato 95. Sexto relato 127. Séptimo relato 151 Prefacio Cuando un peregrino venga a visitaros, prosternaos ante él. No ante el hombre, sino ante Dios. Si esto es así, y lo es de autoridad de quien lo pronunció uno, lo es, yo diría, de modo eminente por lo que se refiere al protagonista, a la vez que relator, de la obra que nos ocupa. 65. Por la puerta que abramos para acoger a este peregrino solitario, va a penetrar de algún modo la presencia de Dios, viva presencia que va a iluminar nuestra alma en la medida de nuestras necesidades y de nuestros anhelos. 65. Exhortación magnífica y poderosa a la vida espiritual, a la vez que guía, estímulo y consuelo en ella, este, pequeño clásico, de la espiritualidad, pequeño por su sencillez y humildad y, clásico, por su extraordinaria difusión y acogida, es obra, sin duda, de un experto guía de almas, capaz de ordenar en una secuencia gradual, no según una ordenación lógica o, para el caso, teológica, sino específicamente espiritual una serie. 66. De relatos que, a primera vista, pueden parecer desprovistos de una hilación e intención. 67. Determinadas. El camino que recorremos con el peregrino es tanto un itinerario espiritual en su anécdota concreta, configurada por la sucesión de sucesos exteriores, como también, y fundamentalmente, por la enseñanza específica contenida en cada uno de ellos, que nos adentra progresivamente en la vía espiritual, tal como es concebida por la tradición hecicasta en particular. 68. Se nos describen todas las etapas de la vía, desde la inicial inquietud del alma que despierta a la llamada de lo alto, hasta la llegada a la esitia, el, santo silencio, pasando por las fases de purificación e iluminación previas de aquella. 69. Este, testamento, del esicasmo, como yo gustaría decalificar esta obra, constituye un testimonio inapreciable de éste, la rama más directa y más intacta de la iniciación crística, que de los padres del desierto hasta el peregrino ruso representa indiscutiblemente el patrimonio más inalterado de la espiritualidad cristiana primitiva. 69. 1. El Abad Apolos. C. E. Far, Apoptec Mata Patren, citado por Paul Evdokimov, Les Hages de la Vierne Spirituelle, París, 1964, p. 230. 5. Es decir, propiamente crística, y su expresión más pura y profunda, 2, a la que no será cegaramente aventurado suponer extinguida ya prácticamente, por lo menos por lo que se refiere a su manifestación visible. Los dos pilares de la vía, la doctrina y el método, son reiteradamente expuestos y comentados desde diversos ángulos. 6. La primera, recogida en la filocalia, tesoro de la sabiduría espiritual, como la califica su editor, Nicodemo el Agiorita, y el segundo, sintetizado en la, oración de Jesús, invocación del nombre divino, acto que constituye el, recuerdo, de Dios por excelencia, satisfaciendo así al mandamiento que los engloba a todos, según afirma, entre otros, Gregorio el Sinaíta, figura central en el desarrollo histórico del esicasmo, por encima de los mandamientos hay el mandamiento que los 7. Contiene a todos, el recuerdo de Dios, acuérdate del Señor tu Dios en todo momento, di ti, 8, 18. Es en razón de éste por lo que los demás han sido. 8. Violados, es por el por lo que se guardan. El olvido, en él. Origen, destruyó el recuerdo. 9. De Dios, oscureció los mandamientos y descubrió la desnudez al hombre, 3. La obra no ha de defraudar, pues, al buscador dispuesto a llegar hasta el fondo, hasta la raíz de nuestra situación actual de olvido de Dios y a repararla en la medida de sus posibilidades y de los designios de la providencia, habida cuenta del carácter total de una vía que, como la esicasta, tiene por meta la unión del alma con Dios, en total identificación esencial. 10. Pero la obra puede ser abordada desde una perspectiva menos radical, pues ofrece igualmente, y yo diría necesariamente, elementos que pueden quedar circunscritos a la sola esfera moral, ofreciendo un mosaico de virtudes ejemplares que pueden mover al alma piadosa a imitarlas y dar a la tibia estímulo suficiente al fervor. 11. Y asimismo, en otro orden paralelo de cosas, la obra constituye, a nivel histórico, una pincelada que nos traza el perfil espiritual de la Santa Rusia en los años. 12. Inmediatamente anteriores al zarpazo implacable de la bestia, que la iba a convertir en 13. La siniestra Rusia. No vamos a extender estas consideraciones generales sobre la obra. Es de por sí lo bastante explícita como para no necesitar apenas presentación. 13. De cualquier modo, por lo que se refiere al aparato erudito, la introducción y las notas de la primera parte proveen suficiente material, y por lo que hace referencia a su valoración espiritual, el prólogo a la segunda hablará mejor que estas líneas. 14. Dos Frithofchon, de L. Unité Transcendante des Religions, CAP 9, de L. Initiation Christique, París, 1968, PP 155 y 161. 15. Tres Django Willard, Petite Filocalli de la Priere Duquer, Liber de Viernes, número 83 a 84, París, 1968, P. 177. 16. Para esta edición, completa por incluir en su segunda parte tres relatos, inéditos en castellano, que aparecieron posteriormente pero que son indisociables de los primeros, se ha partido, para su primera parte, de la traducción francesa de Jean Gaubin, seudónimo de Jean Laloui, la más difundida de las versiones occidentales, de la que se han respetado la introducción y las notas salvo pequeñas alteraciones que se han estimado oportunas, y, para la segunda, de la traducción inglesa de R. M. French, que ofrece, por lo general, mayores visos de rigor y exactitud que la francesa de la abadía de Belfontaine, a la que, no obstante, se ha tenido igualmente presente. Para esta segunda parte, hemos contado asimismo con la colaboración de M. Charles Craft, gran conocedor de la materia, quien ha tenido la gentileza de escribir un prólogo especialmente para esta edición española. Primera parte. 8. Introducción A Pierre Pascal Habiéndome llamado la atención una breve nota de Nicolas Verdiab, descubrí este librito en la Biblioteca de Lenguas Orientales de París. A pesar de las preocupaciones de un periodo de exámenes, no lo dejé de mis manos durante toda una tarde, porque mejor que muchas novelas, estudios y ensayos, revela el misterio del pueblo ruso en lo que posee de más secreto, sus creencias y su fe. Nadie se extrañará de la oscuridad en que quedaron los relatos de un peregrino, si se tiene en cuenta las condiciones de su publicación. Vieron la luz por primera vez en Kazán hacia el año 1865, en forma muy primitiva, con muchas faltas. Hasta el año 1884 no se hizo una edición correcta y accesible de esta obra. Ni era posible que en pleno movimiento socialista y naturalista tuviera mucha resonancia. Solo después del 1920 se echa en falta una nueva edición, con ocasión de que muchos corazones emigrados conocerán la nostalgia de la patria. El libro fue impreso de nuevo en 1930 bajo la dirección del profesor Vicheslav Zebuno. La presente traducción está hecha según éste. Texto. Los relatos fueron publicados sin nombre de autor. Según el prefacio de la edición de 1884, el padre Paisius abate el monasterio de San Miguel Arcángel de los. Una primera traducción francesa fue publicada en la revista Irenicon, Emma barra diagonal Muse, Bélgica. Traducción alemana, Embrus Ischespilger Leven, por R. von Walter, Berlín, 1925. 9. Cheremizos en Kazán, habría copiado su texto de un monje ruso de Azoos, cuyo nombre ignoramos. Numerosos indicios nos inclinan a creer que las narraciones fueron redactadas por un religioso después de sus conversaciones con el peregrino. Esta hipótesis no quita en modo alguno al libro su carácter de autenticidad. El peregrino, simple campesino de 33 años, solo conoce el estilo oral. La redacción de sus aventuras le habría costado grandes esfuerzos, y parecería que numerosas expresiones convencionales habrían reemplazado el lenguaje arcaico y sencillo que constituye el encantó de sus narraciones. En cambio, un confidente inteligente habría podido captar exactamente el tono del peregrino y transmitir sus palabras al lector. Muchos son los místicos que no nos han comunicado sus experiencias sino con la ayuda de un cronista que con gran arte sabe ocultarse tras los misterios que revela. ¿Acaso sea este personaje? El ermitaño de Azoos, o quizá el padre Ambrosio, el gran solitario de Optino, maestro. De Iván Kidevsky, amigo de Dostoyevsky, de Tolstoy y de Leontiev, entre cuyos manuscritos fueron encontrados otros tres relatos dos, de tono más didáctico.